encontrar un verdadero túnel y modificador en japón es como buscarlo en un catálogo lleno de variedades con posibilidad de tener uno por donde escoger hay uno en casi todas las esquinas y cuadras de japón cada afinador y modificador tiene su propio estilo distintivo y característico algo que cuando lo ves en la calle ya sabes quién puso las manos en ese auto tanto el color el cuerpo la complejidad el equilibrio sin embargo muchos afirman que sólo uno construye y modifica autos que te den los paseos más limpios y cómodos en una máquina totalmente modificada más es sin duda una de las modificadoras más famosas de japón y del mundo y esto se debe en gran parte al conocimiento y la experiencia que ha adquirido durante el pasar de los años más dejó a muchos con la boca abierta cuando aparecieron en vídeos de the hot version y en the base motoring donde sus autos se destacaron en varios episodios como uno de los más famosos y conocidos donde se dio la batalla de los seis cilindros en línea entre el mines nissan skyline gtr r 34 n 1 y el amuse toyota supra mk4 que personalmente te recomiendo ver esa batalla pero sin duda fue el vídeo en el que paul walker visitó mines lo que impulsó a la compañía a una fama mundial para que todo esto llegara a pasar todo recae en el maestro ni cura mi hechizo pues antes de que esta persona fundara mines como un taller de tuning de automovilismo en 1985 él era un empleado de brick stone y para ese tiempo ya estaba afinando y modificando autos pero cuando no pudo encontrar las piezas que quería para sus autos hizo lo que cualquier emprendedor haría cuando no pudo encontrar lo que necesitaba y empezó a fabricar sus propias piezas de alto rendimiento al mismo tiempo ni cura san abrió su propio taller acertadamente llamado mines esto por el deseo de ni cura de un estilo de afinación totalmente suyo y mines buscó redefinir el significado y el concepto de modificar un auto inicialmente ganaron su popularidad alrededor de 1988 al estar entre las primeras compañías japonesas en vender sistemas de eq reprogramadas para los populares autos deportivos japoneses de ese momento entre sus productos famosos y populares se encuentra la bx rom considerado pionero en el campo de la gestión de motores hoy en día venden muchos productos desde inyectores hasta motores completos las piezas que mines creó rápidamente empezaron a hacerse un nombre donde se hicieron muy populares y le trajeron muchos clientes y entusiastas de los autos modificados según ni cura san se pensaba que el túnel era todo aceite y grasa pero quería demostrar que al reescribir una ecu de serie podría mejorar el rendimiento de un auto mientras podía mantener la confiabilidad y la apariencia en la calle rendimiento mejorado sin sacrificar la fiabilidad eso eso es lo que logra maíz ni cura san generaliza que si la mayoría de las están ajustadas de manera conservadora para funcionar a un 50 por ciento de la capacidad de los motores más aumenta esa eficiencia al 70 por ciento dejando un cómodo punto de amortiguación en un 30 por ciento para la calle la empresa con sede en la ciudad de yokosuka en la prefectura de kanagawa japón a una hora del sur de tokio sigue una filosofía basada en el principio del equilibrio total y la fiabilidad o como dice ni cura san lo simple es lo mejor ya que quería que su tuning reflejara una filosofía que rompía con el entonces popular tuning de máxima potencia que adoptaba la mayoría de los tuners japoneses main realiza actualizaciones de software para cientos de automóviles japoneses pero sólo realiza actualizaciones de hardware o en otras palabras modificaciones de carrocería para sólo unos pocos automóviles seleccionados ellos tienden a concentrarse en autos que tienen un alto potencial y buenas plataformas de donde expandirse sus mejoras de rendimiento incluyen sistemas de escape computadoras de motor árbol de levas sistema de suspensión sistemas de freno y piezas de carrocería liviana donde casi siempre están hechas de fibra de carbono liviana desde principios de la década de 1990 ellos son más conocidos por su trabajo en el nissan skyline gtr su ejemplo más popular y más conocido es su auto de demostración el main nissan skyline r34 gtr n1 con 590 caballos de fuerza este auto es el sucesor de sus modelos de demostración anteriores como el r32 y el r33 gtr ambos tenían una potencia máxima similar pero el nuevo r34 tenía más trabajo en el motor además de los nissan gtr más también desarrollo actualizaciones para automóviles como el mitsubishi lancer evolution el subaru impresa wrx y el nissan 350 z o fairlady z en japón sobre este último el z en la historia de mais se encuentra entre los únicos vehículos sin turbo que han ajustado si bien la mayoría de los modificadores en japón sobre alimentan el 350 z para aumentar la potencia el z de maíz permanece naturalmente aspirado produciendo 350 caballos de fuerza las revistas japonesas como option magazine y rip speed frecuentemente ponen autos de algunas de las principales compañías de tuning en japón para luchar entre sí en una batalla por el tiempo de vuelta más rápido en una pista determinada y en 1997 en el circuito de sucuba la revista rip speed registró un tiempo de vuelta de 59.1 segundos en el r32 gtr de maíz unos meses después registraron un tiempo de vuelta de 59.8 segundos en el r33 gtr de maíz pero aunque fue 7 milésimas más lento este gtr era más pesado que el anterior unos años después en el 2002 best motoring registró un tiempo de vuelta de 57.7 segundos en el r34 gtr de maíz ten en cuenta que a modo de comparación el maclaren f1 hace su vuelta más rápida en esta pista en un minuto cuatro segundos así que imagínate los rápidos que son los autos de maíz ya que al modificar un automóvil maíz intenta centrarse principalmente en los aspectos de rendimiento del auto ya que tienden a mantenerse alejados del lado decorativo y del estilo de la industria del túnel el fundador de maíz michizo ni cura dijo en una entrevista dejamos en manos del cliente cómo modificar su auto si intentamos hacer demasiadas cosas perderemos el enfoque como empresa no queremos ofrecer algo que el cliente no entendería tenemos nuestras propias políticas estrictas sobre cómo modificar motores y turbos para que podamos ser lo más realista posible cuando desarrollamos nuestros autos y repuestos para el mercado ten en cuenta que sus autos nunca carecen de un poco de estilo dicen que quieren que sus clientes puedan elegir su propio estilo prefieren dejar que el rendimiento de sus autos hable por su empresa por eso ahí te encontrarás autos de maíz totalmente discreto sin ningún tipo de decoración y otros sumamente decorados con su marca ya que todo depende del cliente y así mientras que algunos modificadores de japón y del mundo persiguen grandes cifras de potencia a costa de la facilidad de conducción de la comodidad y de la fiabilidad maíz se centra en la experiencia de conducción total y la armonización entre el conductor y la máquina en términos de aceleración frenado y curvas la familia de maíz creen que es el equilibrio total del auto lo que brinda una mayor satisfacción al entusiasta maíz motorsport crea hermosos autos con la creencia que lo simple es lo mejor así que ya sabes si te gustó este vídeo por favor suscríbete me ayudarías demasiado con un buen like y compártelo con amigos amantes de los autos y modificaciones japonesas para que todos vayamos conociendo esas modificadoras esas marcas de las cuales no se habla mucho te quiero agradecer como siempre por llegar hasta el punto de este vídeo recuerda seguirme en mis redes sociales para un contacto más directo un abrazo muy fuerte a todos y nos vemos en la próxima por y y y y y y y